Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Semblanzas por su canal favorito La Voz Universal TV. Estamos muy felices, muy contentos de poder llevarles biografías de grandes personajes cruceños, de grandes personajes de nuestro pasado remoto, de nuestro pasado inmediato y también por ahí algunos personajes de nuestro presente, de la actualidad, que tienen trascendencia, que son parte de la vida pública activa de nuestro país, de nuestra región. Hoy vamos a hablarles de un personaje muy importante, sobre todo en el siglo XX y no solo a nivel regional, a nivel cruceño, sino a nivel nacional, a nivel Bolivia. Hoy vamos a hablar de el contraalmirante Horacio Ugarteche Coronado. La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda Horacio Ugarteche nació en la ciudad de Valle Grande el 20 de abril de 1911. Hijo de un gran abogado vallegrandino que tenía el mismo nombre, Horacio Ugarteche, descendía de una de las más tradicionales familias de Valle Grande. Va a realizar sus primeros estudios, sus estudios de secundarios básicos de primaria en su ciudad natal en Valle Grande y los de secundaria también, ya que en 1924 se había inaugurado el colegio de secundaria Manuel María Caballero, que funciona hasta la actualidad, próximo ya a cumplir 100 años de vida. Va a realizar aquí sus estudios de secundaria y llamado a la vocación militar, llamado a la vida castrense, Horacio Ugarteche se va a trasladar hasta la ciudad de La Paz para ingresar al colegio militar del ejército. Para entonces, para los años 20, finales de los años 20, cuando se tiene que trasladar Horacio Ugarteche hasta la ciudad de La Paz, no existía todavía una fuerza aérea en nuestro país y mucho menos una armada, una fuerza naval. Es por eso que tanto él como cualquier otro joven que hubiese querido hacer una carrera militar, tenía que trasladarse necesariamente hasta la ciudad de La Paz e ingresar al colegio militar del ejército. Va a ingresar al colegio militar, se va a formar como cadete y es en este contexto en el que va a empezar la guerra del Chaco. En 1932, Ugarteche va a estar como cadete dentro del colegio militar en La Paz y como ya bien se sabe, se va a dar pues el llamamiento a los cadetes y se les va a dar la famosísima propuesta ya de los tres pasos al frente. ¡Atención! ¡Cadetes! Os comunico con razón y expuesta por la superioridad que nos honra con su visita. El ejército en campaña requiere de conductores, pero por las condiciones de vuestra edad y preparación, requiere de voluntarios para marchar de inmediato a la línea de fuego. Quienes así lo decidan, ¡tres pasos al fin! Otra vez se hizo el requerimiento, y otra vez. ¡Solo voluntarios! Por tercera vez consecutiva se hizo el requerimiento, y nuevamente todos al unísono dieron un paso y otro y otro. Tres pasos al frente se ha llamado a esa generación. Jóvenes de entre 16 y 18 años que fueron a pelear, para sustituir a quienes habían caído valientemente en las arenas chaqueñas. Ugarteche, este joven cruceño cadete, va a ser parte de esos cientos de cadetes que decidieron dar esos tres pasos y presentarse a la guerra, presentarse a la guerra del Chaco, en las candentes arenas del Chaco, para hacer frente al vecino país del Paraguay. Va a demostrar gran valor y va a obtener medallas de reconocimiento por su accionar en las diferentes batallas en la guerra del Chaco. Alí Huatá y muchas otras van a ser el escenario de la valentía y el arrojo del joven cadete Ugarteche. Una vez concluida la guerra, en 1935, Ugarteche va a ser destinado a la misma ciudad de La Paz, donde se había formado, y va a estar allí un buen tiempo desarrollando su actividad, tanto militar como en la vida social, en la vida pública, en los ámbitos paseños. Es destacable que, a la par de su carrera, de su vida militar, también Ugarteche sentía una gran pasión por la literatura. Y ya desde muy joven, siendo un joven militar, desde su vida como teniente, más o menos aproximadamente, a finales ya de la década de los años 30, empieza a publicar poemas, empieza a publicar artículos en la prensa paseña de la época. Es un personaje que va a ir insertándose en la vida literaria de la ciudad de La Paz, que para la época era uno de los centros más importantes en cuanto a literatura y en cuanto a cultura en general. Para la década de los años 50 ya, siendo Horacio Ugarteche un militar de alto rango, va a darse la revolución del MNR. Es el 9 de abril de 1952, y entre esa fecha y el 11 de abril, se produjo uno de los episodios más importantes de Bolivia. El pueblo, los mineros, carabineros de la policía sumados a la rebelión, lograron derrotar al ejército de Hugo Balbián en heroicas acciones callejeras. En 1952, y como bien sabemos, esta revolución va a dar de baja a muchos militares de alta graduación. Entre ellos también va a estar Horacio Ugarteche. Siendo dado de baja de la vida militar y siendo reducido a la vida civil, a ser solamente un civil más en nuestro país, se va a trasladar hasta su ciudad natal, hasta Valle Grande, en donde va a empezar a trabajar como profesor en el colegio en el que se había formado. Para estos años, para esta época, precisamente, se va a fundar un colegio de señoritas, un liceo de señoritas en la urbe Valle Grandina, llamado Liceo Isabel Villegas Mariscal, y el ex contraalmirante, el ex militar Horacio Ugarteche, va a ingresar al colegio como profesor fundador a dar clases, siendo uno de los profesores más destacados de este nuevo colegio. Es bueno destacar, mencionar que el colegio que se había creado en 1956, contaba no solo con el escritor, con el poeta Ugarteche, sino también contaba con otros dos grandes poetas que eran reconocidos también en la década de los años 50. Estamos hablando de la profesora Hortensia Ríos y del profesor y abogado Hugo Ligerón Jordán, del que ya hemos hablado en un programa anterior. Algunos años después, ya en un programa de conciliación, se va a volver a reintegrar a muchos de los militares a los que se había dado de baja en esta revolución de 1952, y es así que se va a reintegrar al ejército militar Ugarteche. Para entonces, se va a crear la Armada Boliviana, y Ugarteche va a ingresar directamente a la Armada con un alto grado, llegando a ser contraalmirante de la Armada Boliviana. Se va a trasladar por un tiempo, ya una vez jubilado, a la ciudad de Santa Cruz, en donde va a ser designado como alcalde municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Siendo alcalde municipal, una de sus obras quizá más importantes fue el ordenamiento y modernización de las calles cruceñas, siendo hasta entonces, hasta los años 60, calles pequeñas, estrechas, llenas de arena, y el contraalmirante Ugarteche va a ser uno de los principales promotores de la modernización de las calles, siendo su sucesor, el también vallegrandino mayor Hernán Castro Villazón, el que vaya a tomar esta línea de impulso, de modernización de la urbe cruceña, llevando la loseta hasta la ciudad de Santa Cruz en 1966. Para 1966, precisamente, Ugarteche va a ser uno de los militares más importantes dentro de la jerarquía nacional en cuanto a la vida militar. Va a, también, a la par de la vida militar, escribir muchos libros acerca de poesía, acerca de temática militar y muchos otros temas que tocaba Ugarteche en sus escritos, en sus libros. Es muy llamativo y quizá uno de los libros más interesantes que ha publicado, el libro que titula Desde el inquieto corazón. Un libro publicado y que, lamentablemente, no se ha vuelto a reeditar, escrito por el contraalmirante Ugarteche, en el que se hace una recopilación de muchos de sus discursos, ya que poseía una oratoria maravillosa y encandilante, y además muchos artículos que él publicó prácticamente desde su juventud. Semblanzas con Gilberto Rueda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!